¡Sí! ¡Aleluya! El ex campeón de MXD, ex campeón de los Estados Unidos ¿Sabes? Martin, no Ross, se acaba de convertir en un show glorioso 235 libras, el otro compañero de equipo, el glorioso Bobby Roode Bueno, y hay que felicitar a Karen Coquera en adquisición de Bobby Roode Oye, pero de es Falcán, un espectáculo, ¡ay! Llegando al pináculo de MXD y ahora al pináculo del entrenamiento deportivo conquistando el campeonato de Estados Unidos y ahora es Martin, no Ross, Bobby Roode Bueno, yo no pierdo las esperanzas, sin embargo, este equipo está de película Tengo que decirlo, porque no decirlo me haría un gallo El equipo de MXD va a tener que recurrir a sus mayores y mejores marrullerías Si quieren ganar aquí Ahora, me recuerda que, ¿saben si hay que menos? Solamente a veces se comprende que entre ellos No, no, no cum Terrores No, 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 no No me pasa porque mi amor Val gun a aparatos